Esta mañana me he levantado Vela, chao, vela, chao, vela Chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invaso Vela, chao, compañero Vela, chao, quiero ir contigo Vela, chao, vela, chao, vela Chao, 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 chao Compañero, vela, chao, quiero ir contigo Vela, chao, porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la batalla Vela, chao, vela, chao, vela Y si yo caigo en la batalla Coge tus manos mi fusil Caga una fosa en la montaña Vela, chao, vela, chao, vela Chao, 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 chao Caga una fosa en la montaña Bajo la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao Así la gente cuando la vea Se dirá que bella flor Rao La luna Exacto La luna